Bueno, avanzamos, Grupo Mágico de Luis Leal Por aquí, transmitiendo en vivo Gracias, con todo respeto ahí En este subcanal de HR En Live Session Para usted con el cariño de siempre El saludo para el bueno Vázquez Ricardo Vázquez, familia Espino Gracias, mi compañito Miguel Zúñiga Y esto que se llama Hola, ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo estás? Qué alegría de verte Después de tanto tiempo Sin saber de ti Hola, ¿Cómo estás? Sé que te casaste Que también me olvidaste Que eres muy feliz Yo como tú ves Estoy algo más viejo Guardando tus recuerdos Los que olvidaste aquí Vengo todas las tardes A la frente de cristal Donde solos escondidas Solíamos hablar Cuántas veces me dijiste Nunca te voy a olvidar Aquel amor No morirás Porque te sigo esperando Igual que ayer Y nunca voy a cambiar Yo como tú ves Estoy algo más viejo Guardando tus recuerdos Guardando tus recuerdos Solíamos hablar Solíamos hablar Cuántas veces me dijiste Nunca te voy a olvidar Nunca te voy a olvidar Aquel amor No morirá Porque te sigo esperando Igual que ayer Y nunca voy a cambiar Y nunca voy a cambiar Y nunca voy a cambiar Con un libro Escobe Que te sigo esperando Que te sigo esperando Porque te sigo蘋ena Ya no morirá Solíamos O sea Un Bin